Muy buenas tardes, Everardo, ¿cómo le va? Y mañana entre Zapriza y Liga Deportiva Alajualense, así que imagínense toda la expectación que hay por aquí, pero siempre la orden, Jimmy, un saludo para su papá, para su gente, para Dago y para todos los buenos amigos de AKRN y a la gente de Honduras en general, nuestro saludo cordial. Muchas gracias, Everardo, pues hay muchas novedades, mucha información relacionada con Honduras y Costa Rica en tiempos de transición, bueno, Costa Rica definiendo lo de Ricardo Gareca y Honduras con todavía las repercusiones que deja la salida de Hernán Medford. Ayer conversaste con el profesor Medford y le gustaría tu opinión con respecto a lo que expresó Hernán, qué conclusiones llegaron, cómo sentiste al profesor Medford, que la verdad acá en Honduras ha hablado muy poco, ha hablado mucho más para Costa Rica. Sí, esa es una parte, Jimmy, primero que considerar, ¿verdad? Uno conoce una parte nada más, no está al tanto del movimiento de los últimos jugadores, ahí estaba oyendo a Julio hablando de algunos que no juegan, uno se topan los jugadores de otros países en competencia y el trasfondo le queda distante. Yo recuerdo que cuando nombraron a Medford y me preguntaron, yo sinceramente creía que Medford podía ir caminando en Honduras, porque él ya había estado ahí, conocía el ambiente en el España, es un hombre que ha acumulado también su experiencia previa en la región, estuvo en Zapriza, en Liberia y lo mismo sucedió con la transición de Costa Rica, Machel la Juven en Guatemala. Él tiene cartel, posiblemente, a mí me da la impresión que se puede haber equivocado en esos detallitos, ayer escuché también con atención una entrevista que reproducimos de Arnold Cruz, porque a veces uno se pone a pensar, después de las invatorias de los mundiales, la cosa se complica. Ahora, el técnico normalmente debe recurrir a un avaso de jugadores, la transición es pesada, sobre todo si él no ha llevado el proceso previo, que me parece que por ahí le pasó factura. Pero bueno, Honduras tomó una decisión y ya es el terreno saltado. Yo sinceramente, después de haber vivido el periodo 2010 con Medford en Costa Rica, y uno rumiando de frente a situaciones, prácticamente he llegado a la conclusión que posiblemente con él, Oscar Ramírez, el exitoso técnico de la Liga Deportiva de la Juvencia, y Mariano Turbóvil, el deparado cítico uruguayo, Costa Rica, posiblemente hubiese ido a ese mundial en 2010. Entonces, los entrenadores a veces pasan por etapas difíciles en la previa, encontrar los jugadores, encontrar el grupo, reconocer la potencialidad del equipo a que juegan, y las selecciones son complejas. La selección para mí es otro mundo, y para los que seguimos el fútbol, Jimmy y César, uno se da cuenta que técnicos exitosos de clubes no la ven tan fácil en selección, hay muy poco tiempo para trabajar, hay que ajustarse sobre la marcha, y hay que ser muy exactos en las decisiones, estimados colegas y amigos. Jorge Luis Pinto, Everardo, se menciona como un fuerte candidato para venir a Honduras. Jorge Luis Pinto logró llegar a cuartos de final con Costa Rica en el Mundial, pero después de la salida de Pinto se ha hablado mucho de él. Personalmente, ¿qué concepto tienes de Jorge Luis Pinto, y si crees que podría sí encontrar el éxito que no tuvo Medford con Honduras? Bueno, yo le voy a decir, como decía el querido y desaparecido colega José Luis Rápido Ortiz, que Dios goce, un gran narrador tico y centroamericano, la verdad verdadera. Yo, sinceramente, con Pinto tuve algunos encontronazos algunas veces cuando estuve en la goleza la primera vez, lo apoyamos como uno normalmente hace con el técnico de la selección, lo quitaron, me pareció una decisión abrupta esa previo al Mundial 2006, después en el 2010 le costó, porque yo sé que mucha afición y mucha prensa están viendo desde la etapa de Brasil 2014 nada más, pero recuerden que Costa Rica ese periodo después del 2010 llegó la golpe, arribó Pinto, a Pinto le costó, Pinto incluso tuvo un espacio de tolerancia que yo no había visto en el 2006, muchas veces nos sentábamos, nos almorzábamos, y yo sé que lo hacía con otros colegas y gente de fútbol, y a la libre le pedía unas opiniones de qué veía, quién sí, quién no, él algunas veces tenía resistencia para algunos jugadores, otros eran de su agrado, como suele suceder en el mundo del fútbol, que cada quien tiene su equipo montado en la cabeza, pero bueno, a él le costó la eliminatoria, recuerden aquel partido empatado en el Estadio Nacional contra El Salvador, estábamos obligados a ganar ahí, y después el equipo se fue acomodando, él lo fue perfilando, fue encontrando a los jugadores en la estructura, pero también con un proceso de tiempo, eso como para llegar a lo que vimos en el 2014, a mí sí me provocó una decepción, porque yo hay cosas sinceramente con las que no voy, cuando ya uno se sentó a hablar con jugadores tras Brasil 2014, y allegados de la forma en que él procedía, yo creo que cualquiera está de acuerdo con el orden, la disciplina, en cualquier área de la vida, y qué decir en el fútbol, pero otra es totalmente diferente el abuso, hasta las acciones que se puedan considerar desmedidas, violentas y respetuosas, hacia la posición de los jugadores, Costa Rica también llegaba con un grupo de jugadores muy diferentes a de otros años, con una mayoría significativa, jugando en Europa, y otros en otras latitudes, entonces son jugadores ya curtidos, con dinero en los bolsillos, con el ego obviamente en otra condición, que no aguantaban ese irrespeto que rayaba en lo vulgar, es bueno decirles que, aunque se diga otra cosa, porque a veces Julio y Jiménez se puede decir otra cosa, pero por ejemplo los jugadores le habían advertido a la federación, hablo de los jugadores importantes, claves de ese equipo, que no contaran con ellos si Pinto llegaba a la selección, Pinto cuando él estaba en Brasil, Pinto era indiscutiblemente no iba a seguir, porque Costa Rica no le interesaba, no le interesaba por esa forma en que él actuó, actuó con los jugadores, actuó con algunos dirigentes, yo recuerdo incluso palabras del director de selecciones, el doctor Adrián Gutiérrez, diciéndome que él nunca en su vida había sufrido más que durante Brasil 2014, por toda esa forma de proceder a altanera, bipolar e irracional muchas veces de Jorge Luis Pinto, que se puede decir como utilizando aquel término mexicano, se desmadró en el Mundial, a él si se puede decir que estaba controlado en su forma de ser, en su carácter relativamente antes de Brasil, a la hora de Brasil la tensión de todo lo hizo convertirse en un hombre que casi nadie, o nadie se lo soportaba, era evidente en las celebraciones de Costa Rica, a él ni Guanchó, ni Gabelo Conejo, ni nadie del cuerpo técnico, incluso hasta el colombiano Jaime Peroso, un sociólogo que él llevó, se lo soportaron, esa es la parte fría de Pinto, la parte escandalosa de Pinto, la otra que uno sí tiene que valorarle es un hombre de trabajo, es un hombre incansable en el esfuerzo, en la disciplina, pero recordemos que los equipos tienen al técnico como cabeza, pero los equipos se están constituyendo por jugadores, y los que tienen éxito en el fútbol son aquellos grupos que se consolidan, por ejemplo ese grupo de Costa Rica, yo le aposté por lo que se había trabajado, pero también porque sabía que ese grupo era unido, que tenía claro muchas cosas, que tenía un liderazgo muy firme y muy sano de jugadores como Celso Borges, Brian Ruiz, Keylon Navas, Álvaro Saborío, entre otros, más también la repercusión de un tipo internacional como Pablo Guachot. Yo creo que, para resumirlo, porque me imagino que el oyente está pensando, bueno amigo, Everardo Herrera, que nos seguimos en everardoherrera.com en Costa Rica, conclusiones, Pinto es un buen entrenador, es un tipo meticuloso, tremendamente afanado en el esfuerzo, en el estudio, en todos los detalles del rival, hasta el cansancio, así maneja a su grupo, pero le cuestan las relaciones humanas, y por ahí se puede romper la cosa en momentos de tensión. A Costa Rica solo lo sostuvo el deseo de los jugadores de hacer un buen mundial, porque realmente, incluso se vio, si ustedes lo recuerdan, en los penales contra Holanda, los jugadores, por su lado, el técnico les hablaba, pero la cosa estaba por otro lado. Para mí Costa Rica tenía que desastarse de Pinto, porque hubiese sido ilógico, que si las cosas hubiesen sido normales, a veces hay discrepancias entre jugadores y cuerpos técnicos, Pinto no fuera hoy el técnico de Costa Rica, pero no había espacio. El canal abierto era demasiado amplio y profundo, y de ahí que la relación se quebró totalmente. Perfecto. Bueno, Everardo, muchas gracias.